Se han filtrado más audios del VAR, noticias del primer equipo, fichaje de escantera, el nuevo entrenador y mucho más. Vamos. Empezamos y es que Yalá Romero ha publicado otro audio del VAR en donde Araujo anota un gol válido contra la Real Sociedad, concretamente en la jornada 12, y lo que sucede es que los madridistas se cuestionan dónde es que está el escándalo, pero es que no se trata de eso, o sea, es evidente y es otro más del arbitraje del VAR. Y el tema aquí no es el gol válido que correspondía a Araujo, sino la intención notoria de querer desvirtuar las líneas trazadas al pedir que se separen, porque justamente se oye que dice, si podéis separar las líneas de alguna manera. Pero vamos, es que es lo de siempre y vuelven a quedar en evidencia. La Minyamal ha ganado el premio al deportista masculino con la proyección más destacada, esto en la festa de la Sport Catalá, número 27 hecha por Sport, y más que una irrupción y una sorpresa, es todo el proceso realizado que ha pasado desde cada etapa avanzada y me parece muy merecido. Y aquí justamente dejaba unas declaraciones donde dijo, es un sueño jugar en el Barça. Muchas gracias al club por ayudarme siempre, es lo que siempre he soñado de pequeño y muy contento, así que me alegro que se sienta de esa manera. Repito, es un premio muy merecido y un reconocimiento que realmente es en base a todo lo que viene logrando hasta ahora a su corta edad, y ojalá que pueda hacer toda su carrera aquí. Se nota que el mercado de fichajes en verano va a dar muchísimo de qué hablar, y primero está el tema pivote, ya que informa a Farrán Correas, que el Barça quiere fichar a jugadores de talla mundial para la posición de pivote y el lateral izquierdo en verano. Bueno, para el lateral izquierdo no se me ocurre quién podría venir, yo soy partidario de apostar por lo que tenemos, pero en el pivote sí que lo veo necesario, y comentan también, también será un esfuerzo para fichar a los jugados de forma permanente, que sí, justamente lo comentaba ayer en otra noticia, y creo que es lo más acertado. Respecto al pivote, es que top, se me ocurren como dije también, tanto Rodri como Kimmich, y mi favorito es Kimmich, yo creo que al final es quien tiene todos los enteros por ser esa apuesta, y esperemos que en el caso de ser posible se pueda encontrar alguna fórmula para concretar su fichaje, siempre y cuando también el jugador quiera venir. En claves salidas también comenta Farrán Correas, que un mínimo de 5 jugadores podrían salir este verano, entre ellos están Sergi Roberto, Marcos Alonso y Uriol Romeu, de los cuales yo estoy totalmente de acuerdo, creo que son salidas que se tienen que dar, y luego tanto Christensen como Rafinha también podrían marcharse. Yo en estos casos prefiero esperar a final de temporada, pero sí que igual me plantearía realmente la venta de Rafinha, y antes que Christensen, yo a día de hoy por lo menos, preferiría una salida de Koundé, pero veremos cuál es el balance a final de temporada para tomar ese tipo de decisiones. Otros jugadores que han sonado bastante son Frenkie de Jong y Ronald Araujo, donde informa Sport que el Barça quiere renovar los contratos de ambos jugadores antes de este verano, ojo, antes, así que de esta manera los estarían blindando, sin embargo, si no se logran avances, el club podría escuchar ofertas por ello. Bueno, yo personalmente vendría Frenkie antes que Araujo, creo que Araujo en este sentido debería ser la prioridad, pero ojalá que puedan renovar ambos. Ahora, yo mantengo lo dicho, es que el salario de Frenkie es insostenible, y salvo que haga una rebaja salarial, ojalá que pueda renovar, es que a mí me gustaría que ambos se queden, pero lo dicho, el tema económico pesa bastante, y si un jugador en ese sentido, digamos, no quiere colaborar, lamentablemente tocará hacer una venta. Entramos a la carpeta Entrenadores, y es que hay bastantes nombres que siguen saliendo. Por ejemplo, informa Sport que la idea del Barça es fichar a un entrenador top para la próxima temporada, pero la lista es muy corta, es que claro, hay entrenadores que ya están blindados prácticamente con sus equipos, que tienen contratos largos, y otros que son imposibles a día de hoy, y que el sueño es club. En caso de que no sea posible fichar a un entrenador de su calibre, se estudiaría la opción de subir a Rafa Márquez. Yo creo que Rafa Márquez está haciendo un gran trabajo con el Barça Letic, pero no lo veo preparado ahora mismo para el primer equipo. Creo que debería por lo menos seguir un tiempo más desarrollándose, entrenando, y a partir de ahí tomar la decisión, porque creo que ahora mismo sería quemarlo muy rápido. Luego también Javi Miguel comenta sobre Jurgen Klopp, y dice que Laporta tiene previsto contactarlo en un futuro próximo, sin embargo será complicado porque el técnico de Liverpool quiere descansar un año. Es que es eso, él mismo ya lo dijo en su momento en entrevista, es que es así, yo por eso lo veo imposible, es que ya ni siquiera diría complicado, aunque debo admitir que me gustaría, pero hay que ser realistas también en ese sentido, y si lo ha dicho de su propia boca, dudo mucho que a estas alturas alguien lo pueda convencer. Otros que suenan también según Javi Miguel, son Hansi Flick y Sergio Conceizao, que son los dos favoritos del Barça, y justamente el primero apuesta de Laporta, o sea Flick, y el segundo apuesta de Deco, no, o sea, Conceizao lo siento, creo que está haciendo un buen trabajo, pero no, no me gusta realmente para el Barça, ni siquiera está entre mis favoritos, mientras que Hansi Flick yo lo considero una opción mucho más sólida, y a esto añade el as, que viendo cómo se gestionan las cosas en el club, Flick lo tiene todo para ser elegido próximo entrenador del Barça. Bueno, así parece, así están apuntando algunas informaciones, pero recordemos que esto también va variando, así que hay que esperar, pero de ser así, a mí realmente me gustaría esa opción. También comentan, que tanto Arteta, como Michel e Imanuele Alguacil, sean el próximo entrenador, es una opción, son opciones que empiezan a desmoronarse, mientras que otros nombres que se han mencionado, como Rafa Márquez y Tiago Mota, no se contemplan a día de hoy. Bueno, hay informaciones que van chocando, algunas son cruces, y bueno, el mismo Mikel Arteta, ya dijo también en una rueda de prensa, que no se plantea salir del Arsenal, luego Imanuele Alguacil, que quiere seguir haciendo historia, con la Real Sociedad, a Michel realmente lo veo complicado, y creo que de a pocos así también la lista se va a ir reduciendo. Entonces, a partir de ahí, será cuestión de esperar, para ver quiénes finalmente son los favoritos, y quiénes se van posicionando, para hacer ese relevo de Xavi. Abrimos la carpeta de la cantera, y es que informa Sport, que el club trabaja en tres renovaciones, tanto Pau Kubarzi, Mark Barnall, y Héctor Ford, que ojo, su nuevo agente podría ser Jorge Méndez, esa es la información de Moïl Orense, así que veremos, si finalmente, pasa a ser representado, por el agente, y respecto ya a las renovaciones, me parecen las tres, un acierto total. Héctor Ford, es el lateral derecho del futuro, y lo viene demostrando, e incluso también polivalente, por banda izquierda, y así se ha visto, durante las categorías, que ha ido escalando. Lo mismo con Pau Kubarzi, es que es el central ideal, para el Barça, conoce el juego a la perfección, tiene buena salida del balón, y a su corte de edad, o sea, a los 17 años, que acaba de cumplir hace poco, ya está demostrando también, en el primer equipo, y encima, en qué tipo de contexto, que al final, son partidos complicados, y la situación, en la que se encuentra el club, y el equipo actualmente, y eso también va para Héctor Ford. Luego, respecto a Mark Barnall, de igual manera, es un pivote, que tiene bastante futuro, se puede desempeñar, en distintas funciones, del centro del campo, y es un activo, que debemos mantener, es una de las apuestas, que debe ser a futuro, así que espero, ojalá, me gustaría bastante, me encantaría, mejor dicho, que los tres puedan ser renovados, para seguir manteniendo, a nuestro talento, de casa, y eso también lo menciono, porque informa Samuel Marcin, que Pau Cubarcy, está en el punto de mira, de un puñado de clubes, de la Premier League, lo cual no me sorprende, en lo absoluto, y que su cláusula de rescisión, fijada en unos 10 millones de euros, también lo hace asequible, y es que así, pese a haber renovado, hace poco, es que tiene una cláusula, muy baja, entonces, es vital, encontrar la manera, de poderlo renovar, para que pueda continuar, con el Barça, y de esta manera, blindarlo, y ponerle una cláusula, mucho mayor, porque es un jugador, del cual no nos podemos desprender, y sería un error, muy grande, luego, respecto a Dani Rodríguez, uno de los mejores talentos, también de la cantera, informa a Mundo Deportivo, que Pini Saabi, va a viajar a Barcelona, para negociar su contrato, lo cual me parece, una buena noticia, hace poco, también ha estado, en dinámica, de entrenamientos con Xavi, y creo que eso es, indicador del gran talento, que tiene, así que, espero también, que pueda ser renovado, y esto también, en clave cantera, tiene que ver con Deco, ya que, informa a Sport, que ha comenzado, a planificar la plantilla, para la próxima temporada, centrándose, en los jugadores, de la Masía, y que la idea del club, es fichar definitivamente, a Joao Félix, Joao Cancelo, lo cual hay varias informaciones, que lo repiten, ya comenté en mi postura, y que además, de un potete centrocampista defensivo, o sea, un pivote, y un lateral izquierdo, esto lo recalco, porque pese, a que actualmente, Deco me genere, cierta desconfianza, este plan de ruta, me gusta, porque creo que es la ideología, del club, es decir, apostar por los jugadores de casa, y lo que no se tenga aquí, ficharlo, pero que sean jugadores top, que no sean medianías, y que finalmente, vengan a sumar, y a complementar, esas zonas que faltan, en el equipo, porque al final, esa debe ser la idea, o sea, cantera, masía, de quienes se están demostrando, claro, en el primer equipo, también desde sus categorías, con una mezcla de fichajes top, que finalmente, terminan de formar, ese primer equipo, y añaden que, el Barça no debería tardar mucho, en decidir, quien sustituirá a Xavi, ya que Deco quiere empezar, a planificar, la próxima temporada, lo antes posible, esto me parece bien, y a la par tampoco, es que no estoy de acuerdo, del todo, porque una cosa es apurarse, y otra cosa es planificarlo, según las opciones, que vayan saliendo, entonces, creo, que es una decisión, en la cual no debe haber prisas, es decir, si, tenemos hasta el final de temporada, y mientras más antes mejor, pero recordemos, que también, a Laporta le quedan menos años de mandato, entonces, no puede fallar, en quien vaya a reemplazar a Xavi, y hay que decidirlo muy bien, todo indica, o al menos, parece que se va a repetir, una pretemporada, en Estados Unidos, y es que informa a Gabriel Sanz, que el FC Barcelona, está trabajando en una nueva gira, y que sería para este verano, y que esta vez, podrían ir a New York, y a Orlando, y que Real Madrid, también será uno de los rivales, lo cual es entendible, es un clásico, al final es un partido, que mueve bastante gente, bastante dinero, y en ese sentido, me parece bien, que el club priorice lo económico, son ingresos, y bienvenido sea, así que nada, espero que les haya gustado este vídeo, si es así, no se olviden de dejar su like, también de suscribirse, dejar acá abajo sus comentarios, para saber, cuáles son sus impresiones, sus opiniones, aquí leo, y también respondo, ya nos vemos en el siguiente, chau.